En la película de Krakens y Sirenas, pudimos ver Krakens de un tamaño descomunal y también vimos a muchos con un tamaño mucho más pequeño. Sin embargo, la única sirena que pudimos ver en esta cinta fue a la reina Nerissa, alias Chelsea, lo que motiva a preguntarnos qué sucedió con las demás sirenas, dónde están o qué rayos les hicieron. Así que permíteme mostrarte algunas teorías que tengo para tratar de explicar qué pasó con todas ellas en Krakens y Sirenas. Cuando Ruby y Chelsea fortalecen su amistad, ambas visualizan el posible futuro de una paz entre Krakens y Sirenas, donde no habría necesidad de pelear y las sirenas ya no tendrían la necesidad de esconderse, lo que significa que absolutamente todas las sirenas del mundo estarían ocultas bajo las profundidades del océano, ya sea en cuevas o en lugares donde la luz no alcanza a llegar, para mantenerse a salvo de los Krakens. Sin embargo, es extraño que Nerissa haya querido hacer todo el trabajo de la venganza por su cuenta, sin depender de la ayuda de sus compañeras. ¿Acaso quiso vencer primero a los Krakens para no exponer a sus camaradas al peligro? Porque ella no parece del tipo de criatura que se preocupe por otros, por lo que las demás sirenas pudieron haber tenido otro destino final. La abuela de Ruby le cuenta que el tridente de Oceanus era la única arma capaz de vencer a las Krakens gigantes, siendo usado por Nerissa para acabar con varias de ellas, pero este le fue arrebatado por Agatha, la madre de Ruby, ganando finalmente la batalla y ocultando el tridente en lo más profundo del Pozo de los Mares, al que solo podía accesar un Kraken lo suficientemente hábil y resistente para atravesar cada obstáculo que ahí se encontraba. Quizás Chelsea, desesperada por recuperar el tridente, enviaba grupos de sirenas a este pozo para que intentaran recuperarlo, siendo todos estos intentos un fracaso. Hasta que después de varios años, Chelsea habría sacrificado a todas sus compañeras, quedándose completamente sola. Durante la visita de Ruby al reino de los Krakens, su abuela le cuenta sobre la última batalla que tuvieron contra las sirenas, destacando que hubo varias bajas en el bando de los Krakens, por lo que podemos suponer que también muchas sirenas fueron exterminadas durante esa guerra, o peor aún, todas y cada una de ellas fueron eliminadas por completo, a excepción de Nerissa, quien logró escapar, escondiéndose durante 16 años, acumulando odio y rencor, que la motivarían a planear su siguiente jugada y efectuar su anhelada venganza. Cuando Ruby platica con su abuela, ella le invita a unos curiosos aperitivos a los que llama galletas, con un aspecto bastante curioso, ya que son de diversos colores y texturas, además de que éstas no se deshacen bajo el agua, por lo que deben estar hechas de algún tipo de material orgánico resistente y vistoso, como los cuerpos coloridos de las sirenas que perecieron en el campo de batalla, cuya carne, rica en vitaminas y minerales, sería algo que los Krakens no se atreverían a desperdiciar. Recordemos que Ruby y Chelsea recorrieron los siete mares en tan solo siete horas, sin encontrarse alguna otra sirena en su camino, lo que significaría que los Krakens acabaron con cada una de ellas, teniendo cantidades enormes de carne de sirena exclusivamente para sus aperitivos. Siendo un manjar únicamente ocasional, y gracias a la capacidad de las sirenas de no envejecer, esto ayudó a que su carne no se descompusiera y pudieran almacenarla durante años, disfrutando del sabor de la victoria, durante mucho tiempo. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Cuál de estas teorías crees que sea la más probable? O quizás piensas que los Krakens pueden estar ocultando un oscuro pasado que podría hacernos cuestionar quiénes son los verdaderos malos en esta historia, o solo nos llenará de más dudas que quedarán sin resolver para siempre. Y ahora, llora pues. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos como este, y parodias locochonas como las que ves en pantalla. Date un tour por mis canales, sé que te van a encantar. Se despide de ustedes, Pony Doverx, el brother analista.